Hola, hoy les voy a hablar de un tema que es casi un jabú, igual que el sexo, la muerte. Nadie quiere hablar de la muerte y es un proceso biológico que todos debemos enfrentar. Entonces, quiero darles unos pausos más o menos de cómo debemos morir. Yo he sacado este libro, editado por Hugh Fred en Nueva York, en su primera edición. Y esta es la segunda edición, editado en Madrid, España, por Argelio. El libro va a tener una tercera edición en Colombia, va a tener también su versión en inglés. Estamos trabajando en la traducción y en ese tamaño, media carta. Bueno, a mí me llevó a escribir este tema, cómo debemos morir, porque me he enfrentado en mi sitio de trabajo, en muchos sitios donde he trabajado como enfermera asistente, de que la mayoría de nosotros, los latinos y de otros países, no estamos preparados para enfrentar este hecho tan real que no es la muerte. Uno se prepara para el matrimonio, uno se prepara para la primera comunión, los 15, hasta para el divorcio se prepara uno. Pero, ¿quién se prepara para la muerte? Casi nadie. Muy pocas personas tienen, digamos, su funeral pagado o han expresado a los familiares su deseo, su voluntad antes de morir. Si tienen pertenencias, bienes materiales, a veces se mueren y le dejan el problema a la familia, se pelean por la herencia y todo. Entonces uno debe prepararse en todos los sentidos, prepararse físicamente, alimentándose bien, comiendo responsablemente para prevenir ciertos problemas de salud y llegar a cierta edad con buena calidad de vida. Es que ese es el propósito, el objetivo de este libro es dar el mensaje a toda la comunidad en general de que uno debe prepararse para morir bien, con dignidad y con el menos dolor posible. A mí me inspiró también el hecho de que haya muerto mi madre. Yo vi por los procesos que ella pasó, cómo lo intentó ella, cómo estaba preparada ella para esto. Porque yo pienso que ella estaba preparada, ella sabía que iba a morir, entonces empezó a regalar sus cosas. Ella se preparó, digamos, físicamente, aunque la enfermedad que hubiera sido una enfermedad terminal, al final ella aceptó, sin embargo, se cuidó hasta el último. Y yo creo que ella murió sin dolor y en paz con Dios y con los demás, por supuesto. En el tema de la muerte, tenemos el efecto placebo, el efecto nocebo, que me parece muy importante. Al leer este libro se darán cuenta de que muchas veces se debe utilizar el efecto placebo, porque hay medicina que no alcanza a curar, a mitigar el dolor de las personas, se pueden volver adictos. Entonces hay ciertas formas que influyen psicólogicamente en el paciente y en el que él piensa que está curando, pero en realidad es el médico que ha sido delincinado, de lo que se le diga, delincinado. Los cuidados paliativos. Cuando una persona entra en cuidados paliativos, es cuando ya el médico lo tiene desahuciado, ya ve que no hay ningún tratamiento, que no hay una cura para la enfermedad. Entonces entra en una fase que se llama cuidados paliativos, que se hace énfasis en la calidad de vida, la comodidad y la paz del paciente. Estos cuidados se proveen a pacientes que tienen un pronóstico de vida de unos 6 meses aproximadamente, donde no reciben ya tratamientos curativos, incluye el apoyo médico, psicológico, espiritual, que pueda darle la aglomilia o funcionar de la iglesia. Se puede tratar algunos síntomas, inclusive pequeñas cirugías. La aglomilia de los pacientes son también un poco importante en estos cuidados y los servicios están diseñados para proporcionarle asistencia y apoyo que necesitan. En estos cuidados paliativos se pueden dar en ciertos lugares, centros de salud hospitales, auspicios para los que son los que están con enfermedades terminales o en la comodidad del hogar también. Si el seguro cubre estos servicios y que le manden a una enfermera a la casa o algún familiar que pueda hacerlo. Que el paciente esté limpio, cómodo y sin dolor. Eso es lo más importante en los cuidados paliativos. Es una persona que está en una fase de enfermedad terminal. Yo quiero leer un poema que es como una despedida. Como la despedida de una persona que ya está en sus últimos momentos que a veces dice que se despierte y no sabe si está viva o ya está en el otro mundo. Se llama visión final. La flor de la primavera se marchita. Como la savia de aquella carne que poco a poco también se seca. Este cuerpo, antes deseado, ahora se estremece, maltratado, borgerinas, cánones, sondas y tubos que difícilmente sostienen el latido del corazón. Hombres y mujeres manipulan mis heridas para darme el mejor cuidado y evitar el dolor. Sin embargo, esta noche la respiración se acorre, el pulso se acelera y la piel se anega en el sudor. Mi rostro exhibe la palidez de un líquido, mientras el dolor arranca mi último aliento. Suena una alarma y escucho decir que me va. En el descargo profundo, la debilidad dentro de mi posición. Cierra a través de un largo y estrecho laberinto de múltiples colores como alado por puertos supremos. Salto la inmensidad sin superficies, clara, hermosa. Me siento flotar entre nubes blancas y percibo la suave armonía de sonidos celestes. En el feliz acento, presiento que soy rojo. El tiempo pasa y cuando despierto, hombres y mujeres vestidos de blanco están junto a mí. Y no sé si son ángeles, médicos, enfermeros, que otra vez continúan, que otra vez recomienzan para mí este largo agonía. ¡Muchas gracias!